Soy una criatura más que alegre y con mis amigos me pasó los días O eso me creía Me alejaron de aquel lugar repudiado como el que más Y aunque el tiempo me afectó, la venganza me animó Me ha estado contando el prototipo que un entrometido está en la guardería Vaya suerte la mía, estrellándose en aquel tren, tan fácil acabar con él Aunque lo intente aplastar, ha llegado más allá Ven conmigo, voy a hacer que siempre estés dormido Este gas entrará hasta tu corazón, creando mucho dolor El morado es mi color, si acaso ha arribado o no Soy un gato que ha dañado, va pasando el rato Y aunque creas que puedes salir de aquí, yo no te dejaré ir Y te lo mostrará, soy carnaval, soy tu fin Voy a hablar contigo y te da más esperanzas de las que debes tener Te mostrar camino hacia la libertad O eso te hace creer Pues aún te queda por hacer Kissy Missy está muy triste La vida ya no es un chiste desde que Juvino está Y con Poppy la amistad ella ha vuelto a encontrar Te intentan ayudar, pero sabes fácil no será Ven conmigo, voy a hacer que siempre estés dormido Este gas entrará hasta tu corazón, creando mucho dolor El morado es mi color, si acaso ha arribado o no Soy un gato que ha dañado, va pasando el rato Y aunque creas que puedes salir de aquí, yo no te dejaré ir Y te lo mostrará, soy carnaval, soy tu final El colegio te espera de light Una profesora de las que ya no hay Los Smiling Creators vendrán a jugar con Dog Day Ven conmigo, voy a hacer que siempre estés dormido Este gas entrará hasta tu corazón, creando mucho dolor El morado es mi color, si acaso ha arribado o no Soy un gato que ha dañado, va pasando el rato Y aunque creas que puedes salir de aquí, yo no te dejaré ir Y te lo mostrarás, soy carnaval, soy tu final Por fin con él me podré fusionar Seremos temibles, ya verás Por mucho que Poppy lo intente matar El vencerá Ven conmigo Voy a hacer que siempre estés dormido Este gas entrará hasta tu corazón, creando mucho dolor El morado es mi color, si acaso ha arribado o no Soy un gato que ha dañado, va pasando el rato